Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Matos, soy pianista y compositora jujeña. Quiero enviar un saludo muy especial a la señora Magda y agradecerle a ella y a todo el jurado por haber pensado en mí y por nominarme a este tan importante premio Estrellas Argentinas. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que me apoya y en principal a mis queridos músicos. Les mando un besito gigante y un abrazo musical para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!